Ya, ya terminó mi ilusión Mi cama queda sin dolor Y ya, ya falleció mi corazón Por un amor que me engañó Las vueltas ciencias Luz apagaron En silencio colapsé Y lloré Y lloré Y lloré Queda tu voz en mi mente Trato de volar en la tierra Me cansé Y mucho duré Y lloré solo en mi habitación Mi almohada es testigo De tu traición Oye, Gaby Dile, José Que mi vuelta con ella Fue real La clave con swing Yeah, yeah Versace Una vaina bien Una vaina súper bien Y lloré Y lloré Y lloré Y lloré Y lloré Y lloré Queda tu voz en mi mente Trato de borrar el ayer Me cansé Y mucho duré Y lloré Y lloré solo en mi habitación Mi almohada es testigo De tu traición Y lloré La puerta será Luz apajada y yo En silencio En silencio Colacé Y lloré Y lloré Y lloré Y lloré Y lloré Y lloré Queda tu voz en mi mente Trato de borrar el ayer Me cansé Y mucho duré Y lloré Y lloré Y lloré Y lloré solo en mi habitación Y lloré solo en mi habitación Mi almohada es testigo De tu traición Y lloré solo en mi habitación Dímelo Javi La mansión Jogata Record Jogata Record Yeah Dímelo Javi La princesa Oye Rente de Planeta de los simios Danny Joga Y lloré Trabajando para el bailador La clave con swing Y lloré Y lloré Y lloré, y lloré, y lloré Queda tu voz en mi mente, trato de volar en la tierra Me cansé y mucho duré Lloro solo en mi habitación Mi almohada es testigo de tu traición La puerta cerrada, luz apagó En silencio colapsé Y lloré, y lloré, y lloré Queda tu voz en mi mente, trato de volar en la tierra Me cansé y mucho duré Lloro solo en mi habitación Mi almohada es testigo de tu traición Mi almohada es testigo de tu traición